Muchas gracias, señor secretario. Doctor Duque, entonces, dispone usted de hasta 15 minutos para su intervención. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente del Consejo de la Administratura, señores vocales. Soy el ciudadano Efraín Humberto Duque Ruiz. Tengo 61 años de edad. Soy casado, nací en una tacunca, pero tengo mi residencia por más de 45 años en la ciudad de Guayaquil donde cumplo una función en el Corte Provincial de Justicia de Guayas. Soy abogado, soy doctor en jurisprudencia y tengo el grado de magista. No soy ni he sido afiliado a partido político algún. Sí, soy miembro de algunas organizaciones gremiales como las asociaciones de profesores de la Facultad de Provincia de la Universidad de Guayaquil, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la misma universidad, del Colegio de Abogados de Guayas, de la Asociación de Servidores Judiciales y de Jueces, de la Sociedad Interamericana de Derecho del Trabajo, de la Sociedad Turagüense de Guayaquil, todas ellas organizaciones de carácter gremial, la penúltima, una organización de carácter científico y la penúltima, pues, de carácter social, cultural, deportivo y de ayuda social. Permitiéndome al instructivo y la razón por la cual estoy ante ustedes, quiero pensar por qué quiero ser miembro de la Corte Nacional de Justicia. En primer lugar, para tener una delicada misión de administrar justicia y así contribuir con el Estado, garantizando a las ciudadanas y ciudadanos la seguridad jurídica, reafirmando de esta manera la confianza que todos tenemos que tener en las instituciones ecuatorianas. En segundo lugar, para como integrante de este órgano de la función judicial, aportar con mis ideas a la formulación de políticas que transformen la administración de justicia, que es necesario hacerlo definitivamente. En tercer lugar, para contribuir con la reestructuración jurídica del Estado ecuatoriano de acuerdo a las nuevas normativas constitucionales, en donde en el área del trabajo en la que yo participo existen muchas cosas que realizar. Debe incorporarse al ordenamiento jurídico laboral, por ejemplo, instituciones que sancionen el braude laboral, la simulación, el acoso laboral, la discriminación laboral, el daño moral laboral, el abuso del derecho, por ejemplo, que definitivamente está contemplado en el artículo 327 de la Constitución de la República, pero que es necesario incorporarlo dentro de una nueva normativa del Código del Trabajo. Y en cuarto lugar, para seguir aportando con mis conocimientos y experiencia en la función judicial con honestidad, responsabilidad, imparcialidad, probidad, eficacia y lealtad, como lo vengo haciendo como juez de la primera sala de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guadalajas. ¿Cuál es mi experiencia profesional y por lo cual quiero justificar la oportunidad de que se me dé de ser juez de la Corte Nacional de Justicia? Soy abogado de los tribunales y juzgados de la República por más de 36 años, de los cuales 23 años me he dedicado a libre ejercicio profesional, por cuanto, durante 6 años, como abogado 2, cumplí la función de asesor de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Litoral en el periodo de 1994-2001. Posteriormente, fui electo director regional del Trabajo de Litoral desde septiembre del 2001 a enero del 2003. Y desde hace cuatro años, siete meses, cumplo la función de juez de la primera sala de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia desde julio del 2007 hasta hoy cargo al que accedí previo concurso de merecimientos oposición y control ciudadano en el año de 2007. Soy docente universitario, llevo 29 años de ejercicio de la docencia, soy profesor de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil dictando las materias del Código de Trabajo y Práctica Laboral. Soy profesor de posgrado en la Universidad de Guayaquil en las maestrías de Derecho Constitucional y de Mediación y Arbitraje donde imparto las materias de debido proceso y la conciliación laboral. También soy profesor de la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Guayaquil donde dicto la materia y procedimiento individual y colectivo de trabajo. Además, es el instructor de la Escuela Judicial del Ecuador en las materias atinentes al derecho constitucional y derecho del trabajo. Soy autor de libros Criterios Jurídicos en materia laboral y he tenido la oportunidad de relatar algunos artículos atinentes a temas laborales como por ejemplo el juicio individual de trabajo, la transacción laboral, las medidas cautelares, el bravo de laboral y la discriminación laboral. He dictado conferencias de temas laborales y tengo reconocimiento de varias instituciones por mi trayectoria profesional y docente. En cuanto a conocimientos, tengo una maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional obtenida en diciembre de 2009. Tengo el título de especialista en Derechos del Trabajo concedido por la Facultad de Conimprudencia de la Universidad de Nueva York y en mayo de 2009. Soy especialista en procedimientos constitucionales. Concurrí a la Universidad de Castilla de la Mancha en España a hacer una especialización en Derecho, Estado Social y Globalización. Tengo una maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. Un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Un diplomado en Diseño de Proyectos. Un diplomado en Prociencia Superior. He asistido a numerosos seminarios en Métodos y Técnicas de Investigación Científica. A cursos y seminarios nacionales e internacionales en diferentes temas laborales. He recibido entrenamiento como Mediador por la Fundación Libre en Argentina y también he asistido a cursos de formación como Conciliador y Mediador y Mediador. Y en el tercer aspecto ¿Cuál es mi concepción sobre la Administración de Justicia? En primer lugar acogiendo lo que Gustavo Zagrebetsky menciona en su discurso de Exigencia de Justicia considero que son tres cosas las que rigen al mundo la Justicia la Verdad y la Paz. En realidad las tres constituyen una sola la Justicia la aspiración de todo ser humano ¿Para qué? Para apoyarnos en la Justicia llegar a la Verdad para apoyarnos en la Verdad llegar a la Justicia y llegar con ello a conseguir la Paz Social. Si nosotros queremos entrar a entender la Justicia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano ¿Qué diremos? Que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los órganos de la función judicial así manifiesta nuestra Constitución pero debemos entender nosotros que la Administración de Justicia es una parte fundamental del sistema jurídico pues a través de ella las partes procesales someten sus controversias a los jueces para que estos aplicando la Constitución los convenios e instrumentos internacionales las leyes de diferentes órdenes mandatos constituyentes leyes orgánicas leyes ordinarias decretos reglamentos acuerdos resoluciones por imprudencia y doctrina los jueces digo emitan sus criterios con sapiencia y apegados a la justicia al juez como administrador de justicia la sociedad le confía la protección del honor la vida y sus bienes por lo tanto el juez es el depositario de la confianza pública y por ello él debe trabajar pensando sobre todo y ante todo en aquello por eso es que quien cumpla la función de juez en nuestra sociedad tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos y ciudadanos la tutela efectiva de los derechos para que de esta manera ellos tengan confianza en la estructura jurídica del Estado las resoluciones que se dicten en la administración de justicia deben responder al nuevo paradigma de un Estado constitucional de derechos y justicia ya es hora de que los jueces se olviden de la constitución de 1998 que se olviden del Estado social de derecho de que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia en donde sobre todo están los principios los preceptos constitucionales que hay que observarlos para luego recurrir a las reglas o normas por hecho es que en esta nueva estructura de la función judicial la administración de justicia tiene que desarrollarse dando énfasis a ciertos principios básicos como la no discriminación para llegar no a la igualdad formal sino a la igualdad material en los términos que serían el artículo 11 de nuestra carta magna los jueces tienen que actuar con equidad tienen que poner en práctica la sana crítica al analizar los procesos debe retomarse el concepto de la justicia social desarrollado en el siglo XIX y que es necesario que entendamos que es la alternativa que tienen los sectores marginados de la sociedad para que el Estado a través de este órgano supremo les dé la protección que ellos necesitan pero ante todo los jueces tienen que actuar protegiendo los intereses del Estado que son los intereses de todas y de todos los ecuatorianos el juez debe aplicar en forma obligatoria la norma más favorable para proteger la efectiva vigencia de los derechos de las personas y de las organizaciones no es posible que los jueces dejen de lado ciertos principios básicos que deben guiar o ser los rectores del derecho del trabajo los jueces deben administrar justicia con sujeción entonces en nuestro Estado de Derecho a la Constitución a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley jamás un juez o jueza puede agregar falta de norma para justificar su violación o desconocimiento para desechar una acción ni para negarle el reconocimiento de un derecho a una ciudadana o a un ciudadano por eso es que yo considero que el individuo a quien el Estado le encarga la misión de administrar justicia debe esforzarse por estar atónimo con la responsabilidad asumida de entre las tantas características que los jueces deben tener quería resaltar cuatro que a mi juicio también trascienden dentro del nuevo ordenamiento jurídico ecuatoriano escuchar cortesmente responder sabiamente condenar prudentemente y decidir imparcialmente voy a parafrasear una frase de Gustavo Zagrebelsky quien manifestaba en su libro el derecho útil que una sociedad en la que esté agotado el sentido de la justicia en la que no se la pueda cultivar es una sociedad deshumanizada en la que no vale la pena vivir las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos que confiar en la justicia para saber que si podemos vivir dentro de nuestra sociedad lo que necesitamos son cambios estructurales que deben responder a la nueva estructura del estado y a las condiciones materiales de existencia en que vivía anteriormente la sociedad tiene que cambiar y para ello se necesita gente esencialmente humana y predispuesta por el cambio finalmente es un pensamiento de Mahatma Gandhi que debieran venir aplicando los jueces que de hecho muchos venimos aplicando y que consideramos débiles tomarse en cuenta en el ejercicio de esta magistratura humildemente me esforzaré en decir la verdad en ser honesto y puro en no poseer nada que no me sea necesario en ganarme el sueldo con el trabajo estar atento siempre a lo que como y veo el no tener nunca miedo y el respetar las creencias de los demás muchas gracias 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 doctor doctor buque preguntas por locales doctor buque buenos días en el marco de lo que hemos expuesto el estado constitucional de derechos y justicia la constitución del 2008 que establece una serie de derechos una serie de garantías de los derechos usted ha dicho en su exposición inclusive que los jueces deberían ya olvidar la constitución del 98 y constitucionalizar sus actuaciones sus pagos una disposición importante de la constitución del 2008 establece que se procurará paridad en la integración de la corte nacional de justicia y para eso el consejo de la dictadura establecida de medidas de acción afirmativa si por efecto de esas medidas de acción afirmativa doctor duque usted no llegara a ser juez procede a su reacción creo que he hecho después mi participación creo que he hecho los méritos para ser considerado pero hablamos de igualdad de derechos tanto las mujeres que han sido históricamente marginadas tienen derecho para ingresar a la función judicial porque ellas como nosotros somos igual yo creo que el discrimen que históricamente se ha dado hay que superarlo yo me creo satisfecho con haber venido ya aquí a la última fase de este proceso y creo que es triunfada yo no tengo preguntas tampoco doctor duque tal vez el secretario cumplimos la audiencia de todo gracias muchas gracias